¡Hey! ¿Qué onda señores? Mi nombre es Eliuturam y oigan, les tengo que hacer una pregunta. ¿Van a comprar un auto usado? ¡Que no te sorprendan! Amigos, existe un modo fraudulento de operar cuando se trata de la compra-venta de autos usados. ¿Cómo se mueven estos criminales? El dueño del auto entrega la unidad con los documentos correspondientes al supuesto comprador, el cual paga con cheques certificados, los cuales resultan ser sin fondos. ¡Falsos! ¡Como tu exnovia! Si vas a comprar un auto usado, te recomendamos lo siguiente. Solicita al comprador que el pago sea por una transferencia bancaria a tu cuenta. Puedes checarlo desde la comodidad de tu cama si dicho movimiento se realizó. Si la operación de compra-venta la realizamos con un cheque, cheque que los recursos hayan quedado liberados, antes de entregar documentos y llaves del vehículo. Eso puede durar hasta dos días. En caso de haber sido víctima de este fraude, presenta una denuncia penal ante el Ministerio Público. Muy importante, realiza la transacción en lugares públicos y con mucha seguridad. Estacionamientos de plazas, avenidas concurridas o con agencias de segunda mano. Muchachos, se viene el aguinaldo y es tiempo de estrenar. Así que bueno, ya lo sabes, síguenos en Facebook diagonal Caja Yanga o en www.cajayanga.com Y recuerda que Caja Yanga es tu ahorro seguro. Bye, bye.